Shalom a todos, un saludo desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el video del día de hoy yo quiero recomendarles a aquellas personas que me escriben preguntando sobre el tema de los ayunos. Hay gente que me escribe preguntando cuáles son los días que nosotros los judíos ayunamos. Ya he explicado eso en varios videos. Como saben, nosotros tenemos diferentes ayunos que se hacen a través del año. El ayuno de Yom Kippur, el ayuno de Som Gedalia y otros ayunos que son a través del calendario hebreo en las diferentes días solemnes que tenemos. También el recordatorio del Tisha B'Av, la destrucción del templo, hay ayunos. Y normalmente también la gente que es más piadosa también, que tiene esa devoción, pues normalmente se ayuna los lunes y los jueves, que es cuando se lee la Torah. O sea, no es obligado ese ayuno semanal, de lunes y jueves, pero el que lo desea lo hace. No es obligatorio. Pero es un símbolo de piedad de la persona, le decía. Hay varios otros días que la persona puede ayunar y si no, la persona puede ayunar el día que se sienta que puede hacerlo. Pero bueno, estoy compartiendo normalmente los días que están marcados en nuestro calendario, en nuestro sistema espiritual. Y ya de eso yo he explicado ya muchas veces cómo se hace el ayuno, que normalmente el ayuno comienza antes del alba, desde que salga el sol y concluye una vez que el sol se pone. Ya, ese es todo el ayuno. Los únicos ayunos que hacemos de 24 horas en Yom Kippur, o que la persona esté haciendo algún tipo de Tikkun de Kabbalah o cosas así, que tenga ayunos así, digamos, de 24 horas, de dos días, tres días, una semana. Pero esos son ayunos que ya son una cosa especial y tienen que estar bajo la guía de un maestro, porque la salud de la persona también es importante. Pero bueno, vuelvo a decir, ya de eso hemos explicado y hablado en otros vídeos. En este vídeo lo que quiero es enfocarme con una recomendación de qué hacer después del ayuno, con cómo nosotros rompemos el ayuno, como es la frase en español. O sea, cuando ya se cumple el ayuno, que es lo primero que podemos comer. Existen varias maneras, ¿no? Hay gente que come una comida normal, hay gente que empieza por cosas ligeras. Todo depende de la tradición que usted tenga. Hay sefaradíes, por ejemplo, en Turquía, que lo que hacen es que se toman una sopa. Por ejemplo, una sopa especial que preparan. Y ahí le echan un huevo, tienen una preparada especial que es una sopa. Son los judíos de Turquía. Están los otros judíos que vienen un poco más como la tradición del Medio Oriente. Por ejemplo, yo, mi familia, que tengo familia que viene de los países de Marruecos, Siria, Egipto, etc. ¿Y qué es la tradición en estos países? Varía. Pero hay algo que yo quería recomendarles, que es lo que tengo conmigo acá. Esto que ven aquí son dátiles. Miren. Estos son dátiles que crecen aquí en Israel. Entonces, ¿qué es la tradición que tenemos en algunas comunidades? Es que cuando para... La primera alimento que vamos a ingerir después del ayuno, para romper el ayuno, es comer dátiles. Entonces, no mucho. Un dátil o dos dátiles se pueden comer solos o se pueden comer con leche. Entonces, este dátil, esto crece de la palmera. Y aquí en Israel, en los países árabes, esto es bien común. No sé en los países de ustedes, pero seguro que en muchos países los podrán encontrar. Entonces, miren, estos dátiles son de aquí de Israel. Miren qué hermosos están y qué grandes. Y tienen... Son dulces, bien dulces. Tienen mucho, mucha... Mucha azúcar. Entonces, esta es la costumbre que tenemos en ciertas comunidades. Se come un dátil y se come con leche. Y es muy, muy rico. Y luego después usted puede tener su comida, su cena normal. Entonces, la verajá que decimos es periáez. Y la persona come su dátile. Y esta es una manera de romper el ayuno. Siguiendo la tradición, ha habido grandes adikín, profetas, etc. Que la manera que tenían de romper el ayuno es con dátiles. Es algo común acá en el Medio Oriente, entre judíos, musulmanes. Es normal aquí porque el dátil es algo que se da aquí. Es algo característico. La palmera es algo característico de esta zona del Medio Oriente. Aquí en Israel, en los países árabes, esta zona. Entonces, es un alimento muy especial. Así que bueno, si usted tiene a su alcance dátiles en el país donde esté viva. Cuando vaya, haga un ayuno. Para romper el ayuno, puede comer uno o dos dátiles. No mucho. Solo para luego comer su comida normal. Una sopa o el alimento que tenga. No se trata el ayuno de atragantarse de comida. No. Porque hay gente que también ayuna de esa manera. Que se pasa el día ayunando, pero después, en la noche. Aquello es come, 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 come. Como si no hubiera comido una semana. Ese ayuno así no sirvió de mucho. Porque el ayuno tiene que llevarnos a una disciplina. A una estabilidad. A autoconocernos. Y aunque tenemos el deseo y el recurso de alimentarnos. Nosotros disciplinamos el cuerpo, nuestra conciencia y decimos. Pausa. Voy a dedicar esto a lo espiritual. Voy a comer cuando yo quiera. No cuando el cuerpo me esté diciendo. Ni cuando el impulso. Porque a veces la gente come más por impulso. Que porque tenga realmente hambre. Entonces el ayuno tiene muchos beneficios. Pero bueno. Más que nada. Mi recomendación como les decía. Era esta. Era para mostrarles cómo lo hacemos. Con dátiles. Así como se rompe el ayuno. Dátiles lo puede comer solo. Lo puede comer con leche. La verajá que se dice. Bore pri haetz. Entonces. Bueno. Esta es la recomendación que quería hacerles. Otras comunidades lo hacen diferente. Los marroquíes lo hacen diferente. Les decía. Los turcos lo hacen diferente. Los iraquíes también lo pueden hacer diferente. Entonces depende de la comunidad judía. Yo aquí comparto algo un poco más general. Hasta aquí con el video del día de hoy. Que ayer les bendiga mucho. Saludos de la tierra santa. De Jerusalén, Israel. Shalom a todos.